No he podido dejar de observar como este pequeño aparato que casi parece un juguete se ha convertido en una de las freidoras de aire más vendidas del mercado. Supongo que tendrá que ver que vale unos 45 euros de media. Vamos con la mejor freidora sin aceite ultra barata que te puedes comprar, la Zecotec Zecofry Compact Rapid. Dejemos las cosas claras desde el principio. Esta no es la mejor freidora sin aceite que te puedes comprar, ni la que mejor cocina, ni la que tiene las mejores prestaciones. Es obvio, pero sí que es la mejor freidora sin aceite por debajo de 50 euros que puedes conseguir, así de claro. La hay en blanco y negro, es pequeña, apenas mide 30 centímetros y pesa menos de 3 kilos, así que ocupa muy poco y es ligera. Tiene una capacidad de 1,5 litros, lejos de las que hemos estado viendo, lo que la convierte en una freidora hecha para una o dos personas, no más. Aunque puede parecer de juguete, no lo es, ni mucho menos. Sus acabados son buenos al tacto y para su precio, que recordamos son 45 euros aproximadamente, es una relación calidad-precio increíble. Tenemos dos opciones. La primera es la versión Compass Rapid, por fuera de plástico blanco o negro, con pequeños detalles en verde. Y las nuevas versiones Compass Rapid Moon y Sun, con una estética más cuidada en blanco, negro y con los detalles en azul. El cesto es de color negro, cuadrado, de material antiadherente y va sobre una bandeja, recoge grasas. Aunque son muy parecidas en todo, las versiones Moon y Sun se diferencian con los otros modelos en que tienen un diseño más actual y elegante y tienen un mejor y más eficiente motor, lo cual suele conllevar un pequeño incremento de precio. En la parte superior se encuentra el temporizador, que además hace las veces de botón de encendido y apagado. Es de tipo mecánico y puede programarse hasta un máximo de 30 minutos. Cuando se termina el tiempo programado, se apaga, aunque también la puedes apagar manualmente antes y también lo hará cuando saques el cajón con la bandeja para consultar cómo va la cosa o cuando quieras remover los alimentos y al acoplarla volverá a encenderse. También está el control de la temperatura hasta 200 grados. En cuanto a la limpieza, se lava con facilidad. El fabricante recomienda lavar el cesto a mano. Estamos hablando de una freidora sencilla, de manera que no cuenta con más accesorios, controles digitales, programas automáticos, etc. Aunque sí que viene con un manual y un recetario de 15 recetas, entre las que están, por ejemplo, croquetas de jamón, calamares a la romana o torrijas, para ir entrando en el mundillo de freír sin aceite. Y también es cierto que se pueden encontrar más recetas online. Cumple bien con su cometido, los resultados son buenos y si su capacidad es suficiente para ti, no podrás encontrar algo así por menos de 45 euros ni de broma. Es realmente sorprendente lo que una freidora tan barata puede hacer. Y no te entretengo más. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, apoya al canal suscribiéndote y deja tus comentarios para compartir experiencias y opiniones. Muchas gracias como siempre. Hasta el siguiente.